a veces veo fotos de barcelona y me sorprende lo diferente que era barcelona antes lo diferente que era en el pasado entonces hoy vamos a ver fotos antiguas de barcelona hola pues empezamos con esta foto de la rambla la rambla que a veces se llama la rambla de las flores y sí hay flores venden flores venden plantas esto es un poco diferente de como es ahora pero sí que sigue siendo una calle muy importante una calle donde hay mucha gente donde van muchas personas y en esta foto ya vemos que en el pasado no sé si esto era hace 100 años o así habían ya muchas personas había mucha gente habían es muy parecido se parece bastante aquí tenemos otra otra foto y vemos que bueno hay algunas cosas que se parecen ya tenían kioscos tenían tiendas donde vendían diarios revistas y tal los edificios que hay a los lados son parecidos la forma de la calle donde hay un paseo en medio para caminar y hay calles para los coches a los lados eso es igual eso está igual ahora hay una diferencia muy importante por eso que había tranvías si veis los tranvías que van por por carril por por vías no hay las vías para el tranvía ahora no hay tranvías en la rambla hay tranvías en otros sitios de barcelona hay tranvías nuevos pero en la rambla ya no hay tranvías solamente hay coches no vemos por supuesto a los coches antiguos pero también habían coches de caballos aquí todavía habían coches de caballos y vamos a compararlo con la rambla hoy en día y la rambla hoy en día es así seguimos viendo que hay tiendas las tiendas son diferentes ahora venden pues postales venden cosas para los turistas ahora hay muchos turistas extranjeros en barcelona pero aparte de eso es muy parecido siguen habiendo árboles árboles a ambos lados para hacer sombras sobre todo en verano ha cambiado también que aquí antes la calzada por donde van los coches parece de tierra no era como de tierra aunque por aquí por donde cruzan pueden cruzar los peatones y cruzar también los coches ahí creo que hay adoquines he visto en otras fotos que habían adoquines adoquines son piedras no es el en vez de usar asfalto es un suelo hecho todo de piedras y los coches van por ese suelo de piedras ahora no ahora por donde van los peatones es todo de baldosas y por donde van los coches pues es asfalto como la mayoría de ciudades quedan pocas calles creo en ciudades sobre todo en ciudades grandes en españa donde hayan adoquines siguiente esto es el mercado del borne y el mercado el edificio del mercado todavía existe y de hecho yo antes vivía aquí vivía muy cerca de este mercado y ahora el mercado es un museo y en este museo vi no sé si era esta foto o una foto muy parecida a esta donde se veían que traían toda la comida las verduras y tal en cajas de madera en cestos en cestos también de madera y era más o menos como como esto no se te enseña mucho sobre cómo vivían las personas en el pasado como iban a comprar y tal hoy en día es muy diferente este es el edificio el edificio es el mismo pero ahora ya no es un mercado sigue habiendo mucho espacio abierto delante en el pasado ya lo había pero ahora porque no es un mercado porque debajo del mercado se encontraron ruinas no sé si son ruinas romanas o medievales o de qué época pero se encontraron ruinas entonces el mercado ahora el edificio todavía existe pero dentro no es un mercado sino que es un museo esto que es sabéis que es esto 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 es cuando empezaron a construir la sagrada familia la iglesia de la sagrada familia supongo que la conoceréis es el sitio turístico más famoso más conocido de barcelona entonces algo muy interesante es que cuando empezaron a construir la sagrada familia estaba a las afueras estaba fuera de la ciudad pero hoy en día la ciudad ha crecido y se ha tragado la sagrada familia y muchas otras cosas no de hecho creo que cuando la empezaron a construir este municipio no era barcelona era otro pueblo que luego barcelona absorbió dentro de la misma ciudad hoy en día la iglesia es así no todo alrededor es ciudad son edificios y la sagrada familia todavía no la han acabado de construir todavía no está acabada queda poco parece que quedan pocos años para que acaben de construirla pero ya ha crecido la ciudad todo a su alrededor no siguiente el puerto esto es el puerto viejo de barcelona el port bell que hoy en día es un puerto deportivo es un puerto donde las personas con dinero las personas ricas tienen su barco tienen su velero y tal y es una zona con centros comerciales de paseo y tal en el pasado no en el pasado eran realmente era realmente el puerto donde traían mercancías donde mandaban y traían y hacían comercio y habían también almacenes se ve aquí en la foto que dice que esto eran los almacenes era el sitio donde se guardaban todas las mercancías todos los productos para luego pues repartirlos y tal o para llevárselos no hoy en día este mismo puerto es esto veis los barcos que hay la mayoría de barcos son veleros son barcos embarcaciones recreativas no y podemos ver todo este paseo que han construido delante que va a la zona una zona donde hay un centro comercial el mare magnum está también el acuario de barcelona es una zona más bien turística no y el puerto de barcelona ahora está más hacia el sur está más abajo está más separado del centro de la ciudad porque puede estar mejor conectado con carreteras grandes para que pasen camiones grandes y no tener que cruzar el centro de barcelona y el puerto de ahora es más grande claro es mucho más grande que este y esto es la última foto esto no es una comparación entre foto antigua y nueva es sólo que buscando fotos vi esto y esto me pareció muy interesante que vemos aquí bueno hay unos niños por la calle esto no es lo que me parece interesante lo que me parece interesante son estas cosas que veis así en diagonal que era esto bueno esto es para recoger luz y para meter luz dentro de la casa en el centro de barcelona en el casco antiguo en la zona lo que llamamos la ciudad vieja en barcelona hay calles muy estrechas porque ya desde hace mucho tiempo pues mucha gente quería vivir en el centro de barcelona y habían calles muy estrechas que pasa que entra muy poca luz hay muy poca luz entonces tenían esto que abrían y por dentro no he encontrado mucha información no sé si por dentro era espejo o era sólo de color blanco para que reflejase luz y entrase luz en la casa y tener más luz natural en la casa sin tener que gastar no sé aceite para encender las lámparas de aceite y tal entonces por lo menos durante el día podías tener un poco de luz dentro de la casa a pesar de que las calles fueran tan tan estrechas no me pareció muy muy interesante y bueno ya está hasta aquí el final del vídeo mostrando fotos antiguas de barcelona es algo muy interesante ver cómo vivía la gente en el mismo sitio donde tú vives donde tú has estado no yo ahora no vivo en barcelona pero he vivido varios años y si me parece muy interesante y bueno lo quería compartir con vosotros vale venga adiós y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español mirad la página de nuestro método donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera